Demos gracias a Dios que hace subir el sol sobre menos y malo y hace caer las lluvias sobre justos e injustos y al empezar este día lunes y al culminar su corrida a través del tiempo, queremos leer el santo evangelio correspondiente al día de hoy, Lucas en el capítulo 6. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, claro, él era un maestro, pero buscaba el lugar apto para poder enseñar y los sábados él iba a la sinagoga y pedimos a Dios que nosotros también, nuestro día de descanso y de alabanza a Dios, como fue ayer domingo, entremos en nuestro recinto de culto y de encuentro comunitario para escuchar la palabra de Dios, por más que nuestro maestro, los sacerdotes, los obispos, no sean tan santos como Jesús, pero Jesús que era santo, miren lo que le pasó, había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada y ataban también los escribas, que los doctores de la ley, lo que sabían mucho de la ley y los fariseos, los que según ellos cumplían la ley y lo observaban atentamente para ver si curaban sábado porque querían encontrar algo de qué acusarlo, claro, cuando buscas la quinta paz al gato, la encontrarás seguramente, y Jesús que no era tan quedo, hace a propósito, lo desafía, entonces que hace Jesús, bueno, él mira fijamente a ese muchacho que estaba con la mano derecha paralizada y le dice, levántate y quédate de pie delante de todos, luego le dijo a los escribas y a los fariseos, yo le pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o perderla? y después dirigiéndose al muchacho este, extiende tu mano, la extendió y su mano quedó sana, pero frente a este milagro, los fariseos y los escribas no se quedaron en el molde, salieron de allí enfurecidos y deliberaron, a ver, ¿qué hacemos? para hacerle algún daño a este Jesús que viene a romper la regla del buen culto y de la buena convivencia, no puede ser que él hable en nombre de Dios y cure en nombre de Dios, nosotros hoy queridos hermanos y hermanas, queremos pedir a Dios, no ser tan ciegos, tan obcecados, obstinados, que no queremos que nadie haga el bien y que si debe perderse una vida, que se pierda tranquilamente. Pidamos a Dios, ocuparnos y preocuparnos por nuestros hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.